Este domingo finaliza la cumbre del G7, la cual desde ayer viernes reunió en Inglaterra a los principales líderes de las economías mundiales y en la que Estados Unidos ha demostrado una nueva etapa en las relaciones con sus aliados del Atlántico. Entre los temas que están tratando destaca la batalla a la pandemia y otras medidas ambientales ante China, que es su rival económico. Marcela Gutiérrez nos amplía desde Cornwell. Los líderes reunidos aquí, bajo el impulso de Estados Unidos, acordaron un gran plan de ayuda a los países más pobres para fomentar la recuperación económica después de la pandemia. Creo que podemos hacer mucho, somos Estados Unidos. Como ya mencioné, Estados Unidos regresó a hacer lo que era. Nos sentimos muy fuertes dentro de la OTAN, dijo Biden entusiasta. Un mensaje de unidad que algunos países deberán leer con atención, dicen expertos. Con esta iniciativa se busca movilizar 40 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura. Tenemos que enfrentar muchos cambios, muchas crisis, cambio climático y para todas estas cuestiones necesitamos cooperación. Creo que es genial tener al presidente de los Estados Unidos como parte del club y con ganas de ayudar, dijo Macron. A propósito, una de las diferencias más marcadas entre la administración Biden y la de su predecesor, Donald Trump, es la posición sobre cuestiones medioambientales. Durante toda la jornada, las inmediaciones del resort de playa elegido para esta edición del G7, la primera presencial después de más de un año de pandemia, fueron invadidas por distintas organizaciones que luchan por preservar el planeta. Creo que deberíamos prohibir toda la financiación de los combustibles fósiles y establecer objetivos bien altos para alcanzar las cero emisiones, que sea por ley, exige esta persona. Máscaras que representaban a los siete líderes de los países más industrializados, túnicas rojas que simbolizaban la muerte, otros de verde dando color a la esperanza. Jornada de desfile de ambientalistas luchando por proteger el planeta. Los líderes firmaron un documento en el que se comprometen a actuar rápidamente, no como en esta última ocasión, ante una nueva amenaza sanitaria que pueda volver a poner en peligro al mundo. Desde Falmouth, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, Univisión.